¡Suscríbete al canal! En los últimos tiempos, Colombia se convirtió en otro de los polos del turismo estético en América Latina. Se estima que cada año unos 30.000 extranjeros llegan hasta aquí para someterse a alguna clase de cirugía. Aquí está el consultorio de mi doctor. Es la primera vez que lo visito. Estoy algo nerviosa, pero feliz porque sabré qué sucederá en la cirugía. Hola. Hola. ¿Cómo está? Encantada. Igualmente, tome asiento. Muchas gracias. Me estaba esperando. Bien. Estoy muy ansiosa. Como ya le dije, quisiera aumentar mis senos. No estoy segura del tamaño. ¿Usted qué opina? La operación de aumento de senos es una cirugía simple. ¿Cómo es la recuperación luego de la cirugía? La recuperación es buena. No sentirá dolor. Estará bien en pocos días. ¿Bien? Entonces, todo está listo. Lo veré pasado mañana. Así es. Muchas gracias. Como parte del programa All Inclusive, un guía especializado brinda a los pacientes información sobre sitios históricos de Bogotá, como la Plaza de Bolívar, y sugiere dónde comprar los mejores obsequios para llevar de recuerdo. ¿Está disfrutando de la ciudad? Sí, mucho. Sí. Claro, me alegro. Es una ciudad hermosa. Este es el centro de nuestra historia. Del otro lado, allí, verá este monumento en la parte antigua, llamada la Candelaria. La Candelaria es la parte más antigua de la ciudad. Es una zona en la que encontrará arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI, XVII, XVIII y principios del siglo XIX. Entonces, ¿es un tipo de arquitectura colonial? Así es. Básicamente, es el lugar en donde nació esta ciudad, en esta plaza y sus alrededores, y luego comenzó a crecer. Buenas tardes. Por aquí podrá ver nuestras hermosas esmeraldas. Qué interesante. Vamos. Aquí tiene un ejemplo de una esmeralda real. La otra no lo es. ¿Cuál cree que es la verdadera? Creo que es esta. Así es. Esa no tiene mucho color, lo que significa que no es de buena calidad. Estas distinciones son una señal para saber si una esmeralda es real o no. Otro de los atractivos turísticos que la ciudad de Bogotá propone a los pacientes es el Cerro Monserrate, ubicado a más de 3.000 metros de altura. Estoy disfrutando de Bogotá estos pocos días que tengo antes de la cirugía. Decidí que debía hacerme una operación, una mamoplastia, y decidí venir a operarme acá, básicamente porque es el lugar donde encuentro mejores servicios a nivel de hospitales. Todo es fantástico, hermoso. Hay muchas ferias artesanales. Todo es muy, muy colombiano. Los pacientes se rehabilitan en un hotel ubicado en la zona rosa de la ciudad, un sector repleto de modernas tiendas de diseño donde puedes elegir modelos para lucir luego de las operaciones. Estoy en el hotel. El hotel es precioso, es muy bello. Está muy bien ubicado, hay muchos lugares para ir de compras a las cercanías, y está cerca del consultorio de mi doctor. El hotel está preparado para tener unas personas dentro de la clínica que están atendiendo a esos posoperatorios. Pasé dos días maravillosos aquí en Bogotá. Todo es fantástico. La gente es amable. ¡Gracias por ver el video!